¿No entendieron ustedes, familia típica, que me fui irónico totalmente como mi carta? Me fui a un retiro espiritual al Himalaya. Porque en mi carta ya me escribieron tres amigos que cuando me fui al Himalaya y que no les avisé. Ya que fuiste al Himalaya. ¿Cómo quedan mejor los huevos rancheros? Cantando yo creo. Según los lamas. ¿Qué hubo? A ti mi alma me vea. Además estuvo muy buena la de Beatriz Paredes cuando le dice a Xochitl. No todos los candidatos que son carismáticos suelen tener buenos resultados. Y entonces Xochitl dice, pues yo soy carismática y no sé qué. Pero hoy tenemos mujeres carismáticas, su servidora. Y le contesta Beatriz, perdón Xochitl, pero yo nunca dije que tú fueras carismática. Decirle a Xochitl que yo no me refería a ella como carismática. Fue el único llegue que se dieron en el foro. Rodrigo Arrioja, ¿por qué escogieron al tigre toño para el cereal? Por su carita. Ay no mamá, salió más mamón que yo. No, esto es porque el tigre toño. Ese estuvo bueno, estuvo bueno. No, esto es porque el tigre toño para el cereal.